Lo tienen en la mano los Cavs, ahí está la final Y se acaba el partido, ganan los Cavs, ganan el anillo los Cleveland Cavaliers Dan la sorpresa y se convierten en el primer equipo que supera un 3-1 en contra en una final de la NBA Apenas han cambiado las cosas en la casa de los campeones El dueño Dan Gilbert ha sacado la billetera para mantener el bloque campeón Y la pieza que faltaba por fin llegó a un acuerdo Tras un verano de locos, el quinteto de los Cavs es el más caro superando los 100 millones en salarios Lebron será por primera vez en su carrera el mejor pagado de la temporada Seguido de Kevin Love, Kyrie Irving, J.R. Smith y Tristan Thompson A falta de los últimos descartes, los Cavaliers son la franquicia que más se gastará en salarios esta próxima temporada Muy por encima de Clippers, Blazers o Grizzlies Con Tyron Lu al mando desde el inicio y el Big 3 a punto Lebron James coge pluma y tinta para escribir la historia Perseguir el fantasma de Jordan Comienza otro viaje para los revalorizados Cavaliers I'm not going down the hill right now I'm still climbing Offensive rebound, Kyrie again And Kyrie hits a free tie game